Música 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 Oh, que dulcita mas rica me he pegado Buen, buenos dias Que tal? Buenos dias Buenos dias Es que estoy jugando al LoL, dejame Ah vale, venga Venga, hombre, levanta El muñeco de Batman El tema esta todo el dia en la dimensión del LoL Me invito a la invitación Que es la invitación mas guapa Cuanto te ha costado La figurita del Batman? Pues es que la verdad que los manguelos chinos Pero si no Te jugué en toda la cara el paquete Ah, deja me traerlo Ya, pero queria jugar al LoL Solo tienes el LoL Ya eh, ya Me cago en Ueeeeee Te voy a pasar Estar 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 Dejar que hable Estrellita Que dice? Buenos dias piña Hoy os tengo una buena noticia He conseguido uno de los gigantes de Crash Royale Os venga a ayudar a recuperar vuestra dimensión Por fin podreis iros a tomar viento De todas formas No os preocupéis Que os seguiré mandando misiones cada dia Adios pringis Ostras que nos vamos para otra dimensión No, 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 no Yo no me muevo de aqui A mi me gusta su cama Yo tampoco me quiero ir A ver esta chica esta ya harta de que estemos aqui todos los dias Pero que es mi novia No me puedo ir Es mi amiga A ver nos esta echando porque tendeis su casa invadida Y claro yo que estoy durmiendo fuera Pues prefiero irme casi eh A ver yo no me quiero ir A mi me gusta mas la casa esta que el que el que te diga mas antes eh Pero es que tu Yo sigo viviendo en un cuchitril Jajaja Pues si es tu casa de perro tio A mi me da rollo por mi invitación Pero bueno Que grande ese tio El gigante es gigante tio No me ha entrado por ese portal no Es un gigante Es el portal de la invasión Es un gigante eh gigante Por ahi no caben Es gigante gigante Tiene tetas Mira que caderas Este hombre ha ido a hacer mas vices que piernas al gimnasio eh Si 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 Tiene Es primo hermano de timba A ver A que habla Hola niños Estad me ha mandado Para que os ayude a volver a vuestro mundo Asi que Vamos alla Pero yo no quiero irme Yo tampoco Lo demás mandado Te la has inventado Pero bueno Como Que no sabéis Si queréis iros todos Os propongo algo Id a mi dimensión Esta el portal abierto en el altar Jugad unas partidas a Clash Royale Y los ganadores deciden Yo mientras tanto Me comeré vuestra comida en la casa Jajaja Madre mia Para acabar con todo Por que no vayas Tienes todos teléfonos móvil A mi invitación no entres con esas tetas eh Jajaja Pero si es igual que tu Yo aviso que es que soy un pro de Clash Royale eh No que nos va a destrozar la casa Nos va a destrozar la casa Como entra ahi a comerse la comida Nomás entrar nos va a destrozar Que no cabe Como entrar Y el portal El portal cual es el ordenador de timba o que No se Como El portal El portal El que talla siempre en el altar Hasta que hay portal nuevo Ostras Entonces vamos al mundo de Clash Royale Claro Bien Bien Bueno ahi os vamos a dar una paliza tío Porque yo no me quiero ir de aqui No 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 Pues yo creo que vamos a ganar otra Pues yo Pues yo si me voy a ir Me voy a ir Y a más ir llamando ya a la camioneta Que vamos Que 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 Vamos Todos los muebles es para allá Claro Ya mismo Llevame en la camioneta Oh si no en tu vago No tenia comida No tenia comida Voy a tardar un poco aun Que bonito no Que bonito es Que es un personaje Que guachista eh Oye pues que sepáis que yo me voy ya Es que es un personaje No espérame Mira Mike que te pasa tío Que llego Personajes chaval Triple No que haya comida al otro lado Porque voy a ir de hambre si no Tranquilidad eh Bueno venga A la de 3 nos vamos 1 2 Y 3 Uff Y esta caseta Y esta caseta Mas bonita Equipo rojo Equipo azul Yo voy al equipo rojo Equipo rojo Equipo rojo Equipo azul Yo no me quiero mudar tío Yo me quiero quedado esta Porque esta mucho mejor Pues no Como no no es un puente de baño Bueno pues Que se decida Aquí en la partida no Pero que pone aquí A ver Ahí va Bienvenido claro ya Cada equipo se enfrentará al contrario Utilizando las cartas que salgan Y gastando el Isshir Se recupera con el tiempo Y es común a todo el equipo Intentad compenetraros ¿Con qué? Compenetraros Compenetraros Vamos Estoy jugando a la roya con el teléfono No puedo llamar a la camioneta Tengo caballero Goblin Y... Ya yo ahora mismo Venga tengo goblin Lanzo Yo también tengo goblin Yo tengo choza Vamos a la guardia Vienen que vienen Que vienen Que vienen Goblins Bien goblin Ya No tengo para que ponerles Voy a poner otro goblin Es que no tengo esposos Nosotros Es que los goblin son retrasados Es que mira los que están en nuestra torre Vamos, vamos, vamos Buena, buena Están aquí todos Buena esta Después No, no, no No Yo tengo casas Pero si me dejáis recargar No sois tan guarrojo La congelación Ah, porque es que me han enseñado Y esa niña Tengo canta Dejadme recargar Ponlo, ponlo, ponlo Vamos, vamos Vamos Ahí está ahorrando Pero el creeper no hace nada, no Eso peta No, no tío, si hace No, no hace nada 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 Solo peta la casa No, no ha petado nada No, a la casa no le peta, eh Goblin No, no, no hace nada El que hace es este El que hace es este Matar a este Que bueno No puedo No me dejáis recargar Por ahí Ahí Bomba, bomba Ya está Bomba, bomba Déjame, déjame defender En otra casa Defiende, defiende, defiende En otra casa Es que tengo problemilla Yo por aquí también Estos no saben compenetrarse No van a tener mudanza, eh Como que no Como que no Como que no No, no sabéis si nos compenetramos No, 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 no A ver, mudanza Cuidado No, 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 no Te pongo en otra casa Te pongo en otra casa Si, si me dejáis, eh Vale, vale, vale Si me dejáis He puesto chileviki Sante de lejeras, tía Lo siento No, tío, perdón No, tío No, no, no No, no, no Vámonos chileviki Mira como reparten Vamos a tirar eso Me tiro el rey Tiro el... Están pillando, pillan, pillan El caballero ¿Cuánto le queda? Caballero, caballero No van a cargar, tío Llega otro, llega otro Están a... Tío, tío, no ¡Ah, no! 400, 400 Pero si no me dejan Si es tú el que no me dejan me voy a hacer nada Pero si no estoy tirando nada Como no te voy Y yo tampoco Si quiero tirarme No tiro nada 80 30 ¡Vamoooos! Sí, una menos Sí, una menos Sí, una menos Los chileviki Al poder Ahora explotan Tío Déjame poner cosas Venga, poner, poner, venga Poner todo en casa La casa, la casa No se llena, no se llena No para de gastar las cosas Y no me dejan poner nada, tío Mira, mira, mira Quien ha tirado Mira No hay compenetración aquí, eh El equipo contrario no El equipo contrario no se sabe compenetrar No, no Dejadme poner una casa, chico A mí, a mí, a mí Venga, ponela, ponela No, la pongo yo La pongo yo No, yo Que vienen, que vienen Oye, oye, que hay gente Espera Con penetra... Que poca compenetración Coetina, tía Es que había gente ahí, tío ¿Qué hago? Que, 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 que Mientras estamos compenetrados no pasa nada Hay que cenar los de chupar Aquí, aquí Cuidado, 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 cuidado Ahí está Sí Sí, ya está Ya, ha puesto dos chocas, eh Vale, tengo, 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 tengo caballero No Vale, dale Déjame poner chocas Es la clave Hemos ganado 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 Voy a tirar un rayo Tengo casa Perro de que? Que me dejes en la casa Tiro goblins No me dejes poner la casa Yo lo estoy tocando Tiro goblins Son totos Oye pero goblins Tira la choza y los goblins Y me dice que soy yo Es que eres tu Tiro goblins Tiro goblins Tiro goblins Tiro goblins Usan hacks Que Tina ponga a casa Usan hacks Dejadme que recargue Tiro goblins El capitán verde Que hace quieto tío Que te queda quieto el topi nuestro Se han chocado con una bomba Son retrasados tío Estaba totalmente planeado Mira los chilibiquis Mira los chilibiquis Mira los chilibiquis Que nos han congelado los chilibiquis Tengo una bruja Tengo una bruja Venido Yo Dejame que me hace un rayo Ahí va Tiro no tío Lo defiendes todo Me están matando tío Vale Espérate que tengo Que tengo una bruja Ahí va Tu sabes lo que es una brújula Una viejula en una escúbula Que Ay madre Por favor Echadle de aquí No quiero ir en su equipo Ya no me quiero mudar No te quedas Te quedas haciendo al final Oye Estos apuntes son nuestros Que hacen atacando nuestro corre No que están matando a los otros Que tenemos que poner Oye pues está la cosa mas o menos Tengo una bruja Tengo casa de chilibiquis Si me dejáis poner la de buty Cuidado Que no viene Yo si tengo No no tengo rayo Dejadme poner la que yo tengo Yo tengo goblins En cuanto ponga la casa pongo goblins Aguanta Aguanta Timba Aguanta No aguanta Ay Dios mio Muy buena 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 Esa casa de chilibiquis Esa brujas No se que hace No se que hace ahí No se que hace ahí Está pensando Ostras Congela No tengo pa congelar No tengo pa congelar Provecha Vale ya esta Si El creeper Vale el creeper no explota El creeper tío no 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 Tengo bombas Explota 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 Deja que me ponen la bomba tío Esa es el momento Esa casa cae Caballero caballero 500 Me estoy dejando Que con penetración tenemos chicos Que tengo una buena Dos segundos mas empate No queda nada de ganas No Empate 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 Yo no quiero controliro eh Yo no quiero controliro tío Entonces nos mudamos o que pasa No tenéis con penetración No tenéis con penetración Prefiero mudarme Vale me pase el otro equipo Vale y Mike que se vaya al otro Para mi solo Mike para el otro por el chiste de antes Fuera Fuera de este equipo Fuera de este equipo Mike No te queremos Vale No te queremos No Fuera de este equipo Fuera de este equipo Fuera de este equipo Tengo Tengo bombas Tengo un rey Tengo un caballero Deja que ponga la casa Manu Vamos, vamos 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 No, ya está por ya ahí está por ya Ya está, ya está caen la puerta Es que se invitan parece que nos mudamos eh somos unos paminas nos vamos a mudar nos vamos a mudar yo estoy dependiendo como loco pero un explosivo de estos un chiribiqui pero relajaos un poco no madre 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 pero que dejar de echar cosas pero bueno aquí hay competencia de acción aquí hay competencia de acción el equipo azul está quedando eh nos pegan eh vale vale de todo venga el equipo azul tiene algo cambiado lo digo yo tenemos hacks lo digo yo vamos chiribiqui es que mierda es mi piezo y la caballeros que es chiribiqui chaval vamos vamos a petarlo pero es que no le voy yo madre mía flipas flipas mato vamos una bomba pa ese una bomba pa ese no no un minutillo que llega vamos a la cara tranquilo que está petado de bomba tengo una casa yo también no las bombas solo explotan si la puedes al lado de un mapa al principio después ya no hacen nada se apagan pero cuando se activa no no solo explotan si la puedes cerca no más cerca no que no que no no hacen nada pero no hacen nada venga chiribiqui vamos 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 ves como no explotan tronino hay que gastar elisino o que? explotan oh que nos han roto la casa pero por que solo tengo bombas que asco que casa no han roto no han roto ninguna casa mira porque se han puesto al lado se han puesto al lado si explotan solo tengo bombas tío que miedo pues echalas todas claro he echado todo eh casa 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 vale 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 vamos chilebiquis tengo mas chilebiquis ahi ya pero es que mira un retrasado mental es espera que se la maliamos ah no no se la maliamos como se la maliamos acaban con ello voy a poner otro aqui le quedan 20 segundos si defendemos ganamos no defendais si si hay que defender tengo aqui esto cuidado bombas la bruca la bruca la bruca la bruca solamente tengo congelacion y rayos tío no tengo nada solo puedo defender hay muchos blues vale tengo aqui un chilebiquis como que gracias a mi culpa eh no 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 ah jajajajajaja jajajajajaja bueno kiko esperamos que os haya molado un montón de este vídeo muchas gracias a todos por pedir que vengamos a dimensión y nada suscribamos a los canales de toda la gente que esta aqui en la descripción y poco mas, yo creo que ya lo he dicho todo pero si tienen algo que decir que nos diga ya eso tambien,tambien cada día puedes poner vuestras en las dimensión de ahí que querais que vayamos Y siempre miraremos los comentarios del último vídeo Para el siguiente Para ponerlo en el vídeo al final Como hemos hecho ahora Y yo creo que ya, ¿no? ¿Ya hemos acabado? ¡Ya hemos acabado! ¡Ya hemos acabado! ¡Es una banana!